Hola ¿Quién? ¿Yo? Ah, nada, tú, se me dice que vaya a la base No, no, hay una convivora, no hay nada No hay nada, no hay nada, tío Bueno, ya que estoy aquí Me voy a agarrar un regalito, ¿sabes? Ya por te voy saliendo una tos Vale, bien Bien, bien La agazo Y al agua Uh, a los saurios Ay, si estás cómoda Dijo cupulito Messi Ay, mira, qué comodina Se puso el medio de la pantalla ¿Se acostó? Ahí está, jódete Nivel 28 No es mucho, pero bueno El cisco que te falta para subir Seguro que te lo subes Sí Vamos para la montaña ¿Qué tienes? Es que te vas a quedar en 99 Estar aquí, de esta falda Estar por una base O por lo no... Natu A nivel 100 Y si no eres nivel 100 No vas a hacer el dragón alfa con nosotros No lo entiendes No te deja No te deja el juego El juego te obliga a hacer nivel 100 Para poder hacer el dragón Es muy importante que subas esos cinco niveles Por eso te estamos pidiendo que craftes polímero O craftes cemento Natu Dijo no lo encuentro A ver, eh... A ver Apreta la I Dijo allá Yo lo hago, yo lo hago Ya lo encontró No, coño, si no sabes se le explica No pasa nada Por no saber no hay que enfadarse No, lo que me enfada es que no me hagas caso No sabía que si se iba no le... Se puso a matar Te fijas Pensando que matando también iba a seguir subiendo más Pero cuando estás crafteando Tienes que quedarte cerca de lo que estás crafteando Porque si no, no te suben los niveles Natu Vale No apagas la máquina Hoy me va a meter Voy a pesar Voy muy pesado Y yo metal y todo ¿Tienes una picadora? Sí Ah, perfecto Pues para picar piedra ¿Dónde la tienes? Eh... En la casa de madera En la... Al lado A la entrada Tú, Natu Tienes que volver a la base Porque está aquí porteadora 2 Porteadora 5 Porque Natu no ha venido con porteadora 5 Para acá Pero ¿Dónde está él? Que no está aquí Lo he agarrado y me lo estoy llevando a la base Para que vuelva a craftear cosas Que es que no aprende Interesa que craftes y que hagas cosas No interesa que estés dando vueltas por ahí con nosotros Nosotros te estamos trayendo piedra para que tú craftes cosas Natu Mira, que mate el carno Llevalo a que mate el carno Que está ahí el carno alfa este que apareció ahí al lado Yo sé Porque voy a hacer ya Yo no sé si cortarme las venas o dejármela en la verdad Compañé Con el Tila Ven para acá Yo de un cabrón Pesado ¿Me deja subirlo? Vamos ¿Quién falta por subirse? Axel Ese no El otro Mortadelo Mortadelo Vamos Vamos Chicos A por él A por él Uh Morito Te vas a llevar un apareciador Regalando un VBT Están buggeando Cabrones Que estoy solo Pensaban que estaban detrás de mí Rápido que me revientan Se buggearon Se buggearon el uno con el otro No podían moverse ninguno de los dos Venga, venga, venga Ahora sí Uh, ahora sí que pegamos Venga, venga, venga Venga Eh, que no le están mudando al mono Caminen Se buggean Entre ustedes se buggean Sepárense lo máximo posible Ah, hostia, piedrazo Mira Voy a pedir un beso Mira, porque este pega, eh Este pega a lo suyo Y sabes que tengo hambre En el juego Pues Ah, yo llevo carne, eh Ahora En cuanto lo mantemos Te doy carne Ajá Estamos matando al chango O a los changuitos A todos Mira, Nathur se ha traído su mono Matad Matad Comedoslo Comedoslo bien Ya lo tenéis Venga, que lleváis ya Un 25% Hecho Un cuarto ya está hecho Venga Seguís con él La vidra La vidra, pero Sí, es puesta para trabajo y tal Pero es que este Ya está un 25%, tío Este ya está a punto de morir No tiene nada que hacer Contra los otros No tiene nada que hacer Vamos ahí, venga, vamos Venga, venga, venga Ya queda poquísimo Sí, con caña, 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 caña Y caña, caña Ya queda nada Un 10% de vida le queda Un 10%, señores Está a puntito Está a puntito Y hemos tardado Nada, cinco minutos en hacerlo Quedan 20 minutos Llevábamos 14 Ya está Pedrada para mí ¡Hala! Gracias Joder puta Ya está, ya está muerto Venga, le quedó un 5% de vida Comérelo Comérelo Natur ¿Qué pasó? Ah, ya está, se lo comió Uy, no me subió ¿Quieres comida? Estoy un cuarto Menos de un cuarto de subir de nivel Te dejo comida en el yuti Si quieres coger comida Lo maté yo Pide la comida en el yuti ¿Tienes comida? ¿Quieres comida? Yo ¿Quién quiere? Yo dejo comida en el yuti No, yo tengo Yo tengo Ah, vale Vamos Vamos a posponer el alfa El dragón alfa Al miércoles que viene ¿Vale? Tú eres nivel 97 Necesito que sea el nivel 100 Si no eres nivel 100 No podrás entrar al dragón ¿Vale? Es que no te dejemos Es que no te deja el juego Es que no te deja el juego entrar Por eso queremos que sea el nivel 100 Mata todo lo que se mueva Para conseguir 5-5 Vale Recoja los bichos 5-5 ¿Qué es el 5? ¿Qué es el 5? Bien No sé qué es el 5 Para el culo te la he Ya, eso está bien Es correcto Es culpa mía Te lo he dejado el huevo Que se fue todo el mundo Y yo qué ¿Voy caminando? ¿Fue Axe? Ah, pues Que se vaya caminando Naturs No, no Espérate Ahora vengo por ti ¿Se fue Axe sin ti? Ah Qué cabrón Qué perraca Más importante del equipo Y lo dejan atrás Sí, sí Está el albergue de Axe Que lo ha dejado abandonado Estás bien gordo Estás bien gordo Que no pesa Vamos Tenía que obtener toda la carne El pájaro no puede con él Que lo sepas No, para ahí no Espérame Ahí Derecha ¿Dónde va? Espérame Me dio con los obeliscos Obelisco de la nieve Es para acá El obelisco Para que no sopla el viento La nieve Es que Es la planadita esa Que se ve ahí Sí, sí, sí Acuérdate que es Es que Es que Yo no veo eso Yo me fijo Yo alineo El obelisco verde Con el obelisco azul Y me dirijo Si atrás de él Qué trucazo, ¿no? Venga, tú, ven aquí Ven aquí Listo Voy a sacar La picadura Y dile que pique la piedra Y que la convierta en Silex Tiene que apretar el silex Silex Y le das a la A Y le das a la A Y le das a la A Estas veces que me lo necesitas Hasta que haga mil ¿Para? O no lo harás Bien Cojonudo Ahora está caliendo experiencia Lo estarás viendo que aparece En la parte izquierda Cojonudo Esa experiencia es para ti Vale Dijo el Axel Lo estaba haciendo Y también lo puedes hacer tú Dijo ya mero alcanzo a Axel Emoticón o carambiente Sí, ya casi Si de hecho estabas por encima de Axel No hace tanto Ayer estabas por encima suyo Y hoy ya te adelantó ¿Dónde está el Tuzo? ¿Tuzo? 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 ¿El Tuzo? ¿Dónde lo dejaste tú? Ah, pues en mi... Ah, pues igual está ahí, eh Sí Es que ayer se me estaba crasheando Y así a última hora Lo puse todo en mi caja fuerte Ahí estará, tío Seguro que está ahí Nosotros no lo hemos sacado Cuando acabes ponlo en lo de farmeo Uh-huh